Hoy comienzan los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 25 y 45 años. En total, 515 alumnos matriculados mayores de 25 años frente al medio centenar de alumnos mayores de 45. Unas pruebas que se prolongarán hasta mañana y que cuentan con varios exámenes como el de lengua castellana, comentario de texto e idioma extranjero, entre otros. Según la percepción de algunos examinados, lo más difícil... Las acentuaciones y esas cosas que tienes que fijarte un poquito. La verdad es que yo el de lengua me ha parecido bastante asequible. ¿Lo más complicado del examen? Pues que han puesto dos temas juntos, el uno y el dos. El antónimo creo que ha sido el que más se me ha dado peor. Más complicación las definiciones. Esfuerzo y dedicación que se vuelca hoy en los exámenes con diferentes aspiraciones. Psicología. Quería hacer psicología. Policía Nacional. Orientados y a la bioquímica y demás. Quiero estudiar arqueología. Los resultados de las pruebas podrán consultarse a partir del día 28 de abril en la dirección.